Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. La arquitectura es la ordenación de la luz. La escultura es el juego de la luz. Esto lo dijo Gaudí. El arte contemporáneo contiene un abanico de expresiones inabarcables, desde el paisajista al óleo y acuarela, o el de retratos y bodegones, el abstracto y en mi cultura, figurativo, abstracto y la propulsión de materiales en todos los segmentos de expresión. Y este pensamiento me lleva a contarles que me sorprendió el trabajo que mereció el León de Oro de la Bienal de Venecia en 2019, Sun and Sea, una ópera performance lituana que se desarrolla en una playa. La llevaron a cabo Rufile, así se escribe, no sé cómo se pronuncia, directora de cine y teatro, Lina, música y compositora, y Baiba, escritora. Una propuesta visual y sonora extrañísima y magnética que recrea una playa llena de veraneantes que en determinado momento se ponen a cantar canciones no menos extrañas. Los performers están tendidos en la arena, toman sol, leen, juegan pelota-paleta, pasean a sus perros, charlan. La audiencia es invitada a participar de los pensamientos y de las conversaciones que los veraneantes tienen entre sí y consigo mismos. Aparece un varón de edad media adicto al trabajo, la familia caudalada que ya paseó a sus hijos por casi todas las playas del mundo, o el veraneante intelectual lleno de preguntas existenciales. Las tres creadoras dicen que lo que les interesaba era sobre todo capturar ciertos espíritus de época y suscitar en el público algunas reflexiones sobre ese lugar bastante oscuro hacia el que parece estar yendo el mundo. Jamás se mencionan las palabras como plástico o cambio climático. Sin embargo, subyace algo siniestro dentro de la pared, aparente calma y disfrute de la playa. La composición musical mezcla desde la música clásica hasta el pop y la electrónica. El paisaje con el que se encuentran los espectadores está hecho de toneladas de arena clara, reposeras, lonas y sombrillas en colores engamados, y dice la directora, así como la obra ofrece un coro de voces que deben estar en armonía, es importante prestar atención a todos los elementos visuales, por más pequeños que sean, para generar también un coro de colores. Se programaron 16 funciones, cuatro por día durante cuatro días en el espacio Colón Fábrica, de La Boca, donde se almacena mucha de la producción escenográfica, la utilería y los telones de teatro. Y se utiliza por primera vez como escenario de un espectáculo. Las entradas se pueden adquirir online, finaliza mañana. Bueno, les cuento que en la Galería Sur Barán se expone una muestra de esculturas, servizos 15 a 22, de 12 a 20. Les presento el capítulo de hoy, de Pinceladas y Otros Condimentos, en Radio Conexión Abierta, los comunicamos por WhatsApp 11 55 11 43 70, por Instagram, Facebook y Twitter, arroba Pinceladas Pools. Una vez emitido, lo pueden ver en YouTube. Acá, como siempre, hay algún invitado que me dice que tiene problemas. Ahora les voy a presentar, no lo puedo creer, dicen, no la puedo instalar, no tengo espacio. Bueno, se acordó un poco tarde. ¿De quién se trata? Bueno, se trata. Hoy nos acompañan, nos deberían acompañar. Uno está presente, los artistas Eduardo Santieri, que está presentísimo, y Cucho Rigetti, que ya estuvo con nosotros en un programa, creo que hace un par de años, y que en este momento tiene problemas con su... Junto a nuestras columnistas, Norma Dispólito, Laura F. Silber, y Julia Justo, desde New York, hoy no va a estar, porque ella, como siempre les digo, trabaja en el Museo del Barrio de Nueva York, y hoy tienen un evento especial en el museo, que dura todo el día, así que no va a poder estar. Bueno, vamos a empezar con el que sí está, presentísimo. Les voy a... Bueno, hola. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Estela. Yo no veo al resto de la gente, pero saludo también. Sí, sí, pero están, están. Ya las vas a ver a medida que vayan conversando. Bueno, les vamos a contar a la audiencia. A mí me gustó porque vos me dijiste, yo te escuchaba en una época. Vos hablaste, hace unos cuantos años hablaste de otra exposición que yo tuve en Nueva York. Estoy hablando del año 2008, una cosa así. Ah, yo me acordaba. Pasan las cosas. Qué bueno. Lo que pasa es que hay tanta gente que yo entrevisto que no puedo recorrer de todo. No lo puedo imaginar. Sí, sí. No fue entrevista, fue una mención tuya. Ah, bueno. Bueno, por eso no me acuerdo. Bueno, les voy a contar un poquito de este artista muy especial. Es apasionado de la matemática y de la ciencia ficción. Eduardo Sampiere es licenciado en ciencias de la computación. Trabajó por años aplicando conocimientos informáticos en áreas más bien pragmáticas y comerciales. Abandonó todo y en su obra los papeles que escuchen resultan heridos y al mismo tiempo envejecidos porque Santieri busca entre la matemática y el misticismo. Durante diez años asistió a diferentes residencias en Estados Unidos, España, Islandia. Islandia. Sí, viví un año casi. Viví un año. Había que contar, ¿eh? Su obra, bueno, y volvió. Viste, todos volvemos a pesar de los cortes, de todos los problemas. Igual volvió. Santieri inventó una mitología personal a partir del lápiz y el papel. Experimenta todas las posibilidades de la levedad de ese soporte. Comenzó a raspar el papel como hiriendo el soporte. Scratching. Un expresionismo controlado que le confiere a sus obras una extraña apariencia de paisaje lunar. Bioconstrucciones. Comienza sus obras directamente en el papel sin bocetos previos. Con gubia, de las que se usaban en los orígenes del grabado y elementos cortantes que parecen escalpelos, Santieri hace texturas hiperdelicadas y microincisiones controladas. A veces, al extraer con infinita paciencia una capa del papel, convierte la superficie en una especie de seda traslúcida. En otros casos, separa la hoja hasta darle volumen. Bueno, contanos, ¿de qué se trata? Ah, esa es la parte más difícil. A ver, es un poco lo que describiste recién. Sí. Es muy difícil, bueno, hablarlo cuando es algo netamente visual. Pero, a ver, si sirve para mezclar, justo que hablamos de Islandia, tienen que ver mucho con eso, porque toda esa técnica yo ahora empecé a desarrollar, quien conoce la superficie de ese país sabe que es rocosa, lava, no es una tierra lisa. Bueno, yo hice una serie de trabajos donde quería ver cómo podía incorporar esa idea de textura al papel. y empezó, empecé a marcar el papel y las marcas se fueron transformando en, empecé a presionar, para hacerlo en forma técnica, empecé a presionar más el papel y eso empezó a generar volumen. y toda esa obra empezó a generar trabajos nuevos donde ya la técnica en sí pasó a ser más allá de cualquier temática parte de mi parte, claro, de mi obra. Justamente la temática. ¿La? La temática. Sí, 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 sí. Claro. Empezó por un objetivo concreto en Islandia y termina siendo otra cosa que la aplicó en infinidad de variantes. Qué bueno. Y son, y nunca se acaba, siempre hay algo más. Siempre va apareciendo cosas, en la medida que uno va experimentando, va experimentando. Calculá que yo hace 30 años trabajé todo blanco y negro, después por blanco y negro y esta técnica que te digo, empecé a incorporar el color después, después el color con la textura, o sea, muchas variantes. ¿El color con qué lo incorporás? ¿Con lápiz de color? Lápiz de color, lápiz de color. ¿Tenés algo por ahí? A ver, tenés algo por ahí. Vos sabés que estoy en el taller, pero estoy en estado neutro, no vas a ver nada acá, no hay nada en este momento de transformación. No, los lápices son los típicos lápices, eso sí te puedo mostrar. cientos de lápices de color y el grafito, y el grafito siempre anda por ahí. Claro, me imagino. Bueno, con ver, con que busquen tu nombre, Eduardo, Sanquiere, ahí está todo. Ahora todo. Instagram, una cosa que tal vez podría decir es que mi trabajo especialmente lo que venía haciendo, aunque también lo incorporo en la obra actual, mi trabajo es muy detallista, o sea, me gusta ir al detalle y abarcar también el todo. O sea, que si agarran una imagen en Instagram, supongamos, y la empiezan a ampliar y ampliar y ampliar, van a encontrar cada vez más elementos. O sea, es micro y macro cosmos. micro y macro, exactamente. Antes era micro, te diría, que era una, son trabajos muy minimalistas, inclusive, no tanto en el estilo, sino en el, en el, en lo despojado, que ya no es lo mismo, ¿no? Pero, ah, eso. Y, decime, y justamente ahora te llevaron un hombre a una feria, ¿no? Con Erlitzka. Yo estoy en una muestra en la, en la, en la galería de, es Enrique Faría, Fine Art, en Nueva York, con Erlitzka Amco, tienen una muestra grupal, hasta abril, que es dibujos de artistas latinoamericanos. Y ahí llevaron una serie, mayormente, hay otros trabajos, pero llevaron mayormente una serie que es de la distancia social, que justamente Laura, Fein Silver, ella hizo una descripción hace poquito en ámbito, en un periódico, sí. Tal cual. Es una tema, es algo totalmente distinto, eso fue producto de, de la cuarentena. Pero bueno, habría que ver de qué estoy hablando, ¿no? No, pero está bien, contanos un poco, porque muchos artistas hicimos cosas diferentes en la cuarentena, nos cambió a mucho ciertas, ciertas visiones con respecto a uno mismo y con respecto a la sociedad y a lo que pasaba, ¿no? Contanos un poquito. Bueno, desde ahí me pasó, bueno, yo respeté la cuarentena, así que estuve muy adentro, y mi visual es edificios con cuadraditos, como se puede ver mucho en esta ciudad, y eso se volcó al papel, la verdad que el primer trabajo fue muy inconsciente, pensé que mi trabajo si vos mirás, generalmente es más uso de la curva, digamos, y acá se transformó en algo totalmente lineal y cúbico, y las imágenes aparecieron, el inconsciente y su obra, o, bueno, una vez que hice un trabajo hice dos trabajos, ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo, no era racional, y ahí hice toda una serie de obras que tienen que ver con la distancia social. Claro. Es abstracta, porque mi trabajo es abstracto, pero es bastante metafórica, digamos, ¿no? Si no, cada imagen tiene un significado. claro, eso fue justamente lo que más nos tocó a todos, ¿no? No poder tocar al otro, el establecer esa distancia, el pasar al lado de uno y verlo como un enemigo, ¿no? Al que no había que... No, metafóricamente, tenías... No, 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 pero es real. Y bueno, y vamos a contarle a nuestros amigos que nos conocen desde tanto tiempo que el que me sugirió que te entrevistara y me encanta hacerlo es mi hijo Alberto Natán, el fotógrafo, que justamente me dijo, mira, Laura Fensilver habló sobre él en una nota, ¿por qué no lo entrevistás? Porque ustedes se conocen, ¿no? Bueno, muchas gracias Alberto, entonces, si estás mirando. Nos conocimos hace... Sí, cuando yo trabajaba en blanco y negro, él sacaba las fotos de mis trabajos. ¿Viste? Y de mi madre también, mirá, creo que me parece que el contacto vino a través de mi madre que era después grabadora. ¿Quién era tu mamá? Mi mamá, Rosa Schwarzberg. Ajá. Falleció el año pasado y fue una grabadora, fue discípula de Vincenzo, bueno, trabajó con... Qué bueno. ¿Ves cómo se va empanando? Vos me decías, qué temática. Las temáticas se van desenvolviendo. Ah, no, sí, sí, te preguntaba, viste. Bueno, así que sí, Alberto, hace tiempo que no nos vemos, pero... Sí, de una especie de más, muy buen fotógrafo, así que... Es cierto. Bueno, después seguimos charlando, le vamos a dar pasta... sí, me parece bien. a Norma Dipólito, que ha sido ganar donada por la legislatura como persona destacada de la cultura. Y sí, no me cabe duda. ¿Cómo estás? Así que te felicitamos. Gracias, Estela, realmente fui convocada por una museóloga, periodista, y me hizo muy bien este reconocimiento en momentos muy especiales de mi vida, donde, bueno, se puso de relieve sobre todo mi perseverancia hacia el trabajo. Laura siempre dice que yo hablo del trabajo y el trabajo, pero fue un ejemplo que he recibido de mis abuelos, de mis padres... La invitación, claro. Y que pude proyectar en el arte. Así que me resultó muy satisfactorio. Muy bien. Gracias, gracias, Estela. Bueno, yo continuaría, o continuaré, con el tema que empecé cuando hablé de lo siniestro, de lo sublime, de lo bello, porque nunca me imaginé toda la amplitud y la variedad de lecturas que tenía este tema. había comenzado a hablar de Eugenio Trías, el filósofo español, y también cité a Humberto Eco, que hablaba de la historia, él tiene dos libros publicados que se llaman La historia de la belleza y la historia de la fealdad. pero él dice que no es historia del arte, es decir, historia de la belleza, sino que es una conjunción o articulación de antologías, relieves, esculturas, escritos, que en las distintas épocas van expresando el concepto de belleza. Aún en las mismas épocas este concepto puede tener diferentes apreciaciones. Claro, depende de las culturas también, También, pero aún dentro de la misma cultura son distintas las apreciaciones, hay muchísimos factores que inciden. Pero este tema me siguió, me resultó tan apasionante que también estuve leyendo a Didi Uberman y Didi Uberman en un libro realmente sumamente interesante, él dice que la historia del arte es un anacronismo. ¿Qué hablamos, qué decimos cuando hablamos de anacronismo? Según Bruno Sebi estamos leyendo las obras, leyendo, viendo, jugando, las obras de ayer con los ojos de hoy. Claro. Es excelente esta definición de Bruno Sebi la voy a leer exactamente para a ver un momentito lo que se puede evitar y bueno no lo encuentro bueno no importa pero está claro el concepto el proceso de leer lo antiguo con ojos modernos dice Bruno Sebi está perfecto para que ser un poquito más didáctica cuando decimos anacronismo y daría un ejemplo casi vulgar si vemos un retrato de Napoleón hablando por celular es un anacronismo porque son dos épocas que no coexistieron o bueno creo que se se entendió y volviendo a Humberto Eco y hablando de los conceptos de belleza él se refiere por ejemplo a Hesíodo cuando en las bodas de carmos y armonía se canta a los novios se canta a los novios y que dice que lo bello es amado y lo que no es bello no es amado prestemos atención a esto porque cuando hablemos de fealdad va a haber ejemplos bueno obviamente contrapuestos él voy a leer algunos párrafos que me resultan difíciles de recordar y dice que la escultura griega no idealiza un cuerpo abstracto sino que busca más bien una belleza ideal efectuando una síntesis de cuerpos vivos en lo que se expresa una belleza psicofísica que armoniza alma y cuerpo o bien la belleza de la forma y la bondad del espíritu claro y contrapone a praxiteles con su pureza no sé si recuerdan y al laoconte con esa forma retorcida barroca no sé si saben también la historia mitológica del laoconte porque es el que le avisa a los griegos que el caballo de troya era una un regalo engañoso tramposo una trampa todos los monstruos marinos que envían para bueno castigados por eso claro y también a veces también dice Humberto Eco que no siempre la belleza externa puede manifestar la belleza interna porque sabemos que Sócrates no era físicamente agraciado pero a través de sus obras nos expresa o nos transmite belleza pero esto vuelven a salir no solamente Didi Huberman Humberto Eco sino que se puede asimilar este contrapunto de la belleza y la fealdad con lo apolíneo y lo dionisíaco que ya lo había visto Nietzsche no es cierto lo apolíneo es lo armonioso que expresa el equilibrio que no haya Ibris recuerdan también el concepto de Ibris porque es muy aplicable a nuestra época Ibris es la desmesura el desarmazo el lo demasiado en cambio el 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 apolíneo tiene que mostrar un equilibrio una una armonía y lo y lo dionisíaco va a expresarse con la pulsión de las pasiones y ahora sí vamos al tema de la fealdad que siempre definir belleza el contrapunto es fealdad ¿no es cierto? y estuve leyendo algo que ya había citado en algún programa anterior el cómo hay cantidades de de modelos no es la palabra correcta que pueden expresar la la fealdad desde el gusto por lo morboso el castigo a las brujas la morbosidad de complacerse cuando se castigaba a una persona se la torturaba públicamente en plaza ese gusto el satanismo el satismo y hay una serie de ejemplos de los que se complacían matando niños está todo 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 documentado en el libro o ahorcando o torturando o castigando o o las enfermedades o demonizando a otras religiones en fin el tema de la fealdad da segunda para Humberto Eco un libro es sumamente bueno voluminoso pero resultó muy muy interesante y sobre todo creo que lo de Vivi Uberman ante el tiempo es muy muy aplicable cuando nos permitimos opinar juzgar o hablar de obras del pasado porque fueron creadas con otra intención y en otra circunstancia y las juzgamos juzgamos si va la palabra o la apreciamos ahora muy pero no la verdad muy interesante y muy lógico lo que dijiste así que me parece que dejamos acá esta exposición que fue muy muy buena y estoy totalmente de acuerdo me da mucho gusto preparar para los temas para tu programa porque realmente me van abriendo posibilidades y me van inquietando la investigación es lo más interesante así que bueno buscaremos algo para la ¿cómo no? y ahora les cuento que Tere que es una genia nuestra operadora me dice pasame el celular de Cucho Rigetti que va a salir por teléfono y está en línea así que les voy a contar un poco este artista está exponiendo en espacio y lugar cultural una muestra que se llama cada instante un diamante es artista pintor actor guionista independiente es un digamos licenciado en teatro premiado con su obra Cha 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 en la tercera bienal interdisciplinaria de arte participó en varias performance videoclips videos y su muestra como yo había comentado una vez la vez anterior tiene un dejo felinesco son personajes que podrían ser escenográficos tiene horror vacuís él llena todos los espacios y sigue siendo un soñador ¿cómo estás Cucho? hola Estela muchas gracias y disculpa las dificultades que tuve para participar del programa unas dificultades técnicas no importa te perdonamos y seguís siendo con la tonadita cordobesa si más que estuve todo el verano en San Marcos Sierra así que se me pegó de nuevo bueno bueno contame un poco cuando vos pintás relacionás o sea es un todo el teatro la actuación el el hacer guiones y el pintar digamos es parte de mi impulsión creativa pero son lenguajes muy distintos así que yo tengo que sintonizar de distintos modos para encarar la obra creativa ¿y en cuál te sentís más cómodo? me siento muy cómodo en todo la verdad porque si no no lo haría si no estoy entusiasmado y cómodo haciendo algo directamente no lo hago no desde luego desde luego y en esta muestra específica de espacio y lugar cultural ¿hay algún mensaje en especial o hiciste una selección de lo que venías trabajando? mira es una muestra que abarca obras de distintas épocas y obras nuevas e inéditas cada instante un diamante ¿por qué? porque hay que saber valorar el presente en la vida entonces conectarse uno en tiempo presente espiritualmente mentalmente y con la voluntad para hacer lo que uno tiene que hacer en cada momento entonces esta muestra tiene una conexión más profunda con mi lado espiritual entiendo es mística digamos es mística místico y trascendental y también valorando la inocencia de la infancia los ancestros el amor el juego el amor a la vida de eso se trata esta muestra decime y ahora estás enteatuando en alguna obra artística en una obra de teatro sí estoy ensayando dos obras de teatro con un grupo que se llama Tetralogía Chejo que la dirige Carlos Kornik al grupo estamos por reponer una obrita corta que es creación nuestra que se llama El Departamentito donde yo hago tres personajes distintos y es una obra de humor negro digamos y la otra obra que hemos empezado a ensayar es una obra de Chejo que se llama Las Tres Hermanas y hago un personaje secundario y eso por un lado por el otro lado estoy por el mes que viene voy a presentar una muestra colectiva en la casa de Córdoba por los 450 años de la fundación de la ciudad de Córdoba me han invitado y voy a estar con personas de renom ver que ya se van a enterar me parece bárbaro o sea que estás muy activo si gracias a Dios inicie el año a full con teatro con y con artes plásticas y también con el proyecto de cine que tengo que bueno esto va a llevar un poco más de tiempo pero va bien encaminado bueno ya nos vas a contar más detalles porque supongo que será medio secreto todavía si todavía no puedo contar demasiado sobre eso está bien bueno vamos a comentarles que estás exponiendo en espacio y lugar cultural que está se puede visitar martes jueves y viernes de 15 a 19 horas en Mansilla 2982 vos vas a estar algún día la verdad es que no estoy yendo está no 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 te puedo asegurar que estoy yo pero está mi obra y hay gente que los atiende este vamos a hacer cuando sea el cierre que la muestra va a durar hasta el 12 de abril ahí sí voy a estar presente y a no ser que me llamen especialmente que mi número es 11 5 8 8 8 0 6 9 5 mi celular que quieran hacer una visita y yo esté presente bueno me llaman y coordinamos o te mandan un mail cuál es tu mail mi mail escucho pero prefiero que me llamen por whatsapp 115-888-088-0695 bueno está muy bien bueno que tengas mucho éxito con todo lo que estás haciendo y que siga la beta creativa muchas gracias muchas gracias y suerte aunque sea aunque no te vimos pudimos conversar y hablar un poco de todas sus actividades así que te mando un gran cariño y será hasta pronto bueno muchas gracias un abrazo fuerte y disculpen estas irregularidades en mi presencia hoy no importa te perdonamos todos te perdonamos hasta pronto hasta pronto un abrazo fuerte gracias chao bueno hemos logrado que por lo menos esté esté la voz de él que es importante es un muy es un es muy buena persona y la verdad que hoy en día aparte del del talento y de todo lo que uno de la intelectualidad y todo estoy en la búsqueda de buenas personas porque no abundan no sé si están de acuerdo bueno le vamos a dar paso a a Laura Fensilver que ella también busca aparte de todo buenas personas ¿no es cierto? gracias Estela bueno Eduardo Santier a ver este me costó muchísimo encontrar datos tuyos no me habían mandado de la galería todos los datos que yo pedía y a pesar de que soy legendaria en este métier no no te conocía y lo único que he visto tuyo es esta cuestión geométrica que has presentado en los maestros del dibujo en New York en ocasión de la muestra de los maestros del dibujo que cubre distintas instituciones en New York la galería Erliska llevó Faria Erliska por supuesto llevó obra de maestros argentinos bueno y debo decir que no te conocía para nada pero bueno la verdad que busqué muchísimos datos y solamente bueno graduado en esto lo otro pero no había mayor información sobre tu obra así que no sé si hay que revisar ese website o algo así para que uno pueda saber lo que estás haciendo o lo que hiciste mejor dicho en fin bueno de todas maneras es una obra lacónica la tuya la que pude poner porque además elegí esa obra precisamente porque no daba muchos datos creo que la palabra es lacónica ¿no es cierto? es es una digamos una opinión subjetiva pero está dentro de el arte concreto del arte geométrico y con sus variantes ¿no es cierto? no se podía ver muy bien este cómo era el trabajo sobre el papel que vos mencionabas no en ese caso esa perdón en ese caso ese caso no había scratching por eso fue una serie excepto uno o dos trabajos en esa serie no apliqué me fui a algo totalmente distinto inclusive hasta la forma de usar el color son muchas capas superpuestas de color muy bien ahora te veo tu rostro ¿vos lo ves el mío? sí sí te estoy viendo cuando uno habla sí se ve ¿no es cierto? ah bueno no sabía eso bueno entonces bueno ahora te incorporo a la imagen es importante ¿no es cierto? bueno estuve hace unos días bueno vamos a los deberes de hoy ¿no? sí estuve hace unos días en la muestra titulada ensamblajes en Rubers International con la que abre la temporada 2023 el artista Jorge Di Siervo que nació en 1947 en Civil Coy muestra obras pertinen pertenecientes a diversos periodos 1995 2014 2015 2018 una mirada oceánica es decir la primera que el espectador hace al entrar en el espacio expositivo nos remela su destreza pictórica la segunda mirada nos vamos a detener y tratar de explorar qué hay detrás de las imágenes cómo están pintadas qué le sucede a uno cuando las mira que en el caso de Di Siervo son formas geométricas que parecen danzar en el espacio creo que sobre el placar no sé si se puede ver hay una obra de Di Siervo pequeña de Di Siervo bueno entonces con la obra de Di Siervo pero ahora no te vemos a vos subimos ah bueno ok en la obra de Di Siervo el contemplador va a encontrar no va a encontrar cambios notables son siempre sutiles pareciera un prestidigitador que mueve los sinos de sus formas para que siempre estén en equilibrio y cuáles son las formas de Di Siervo son iconos geométricos solo o combinados estos ensamblajes que fue una palabra utilizada por Guillermo Whitelow en el libro de su autoría sobre la obra del artista que fue publicado en 2003 Whitelow la utilizó para señalar que son el punto de partida de la gestación que se aleja de la nueva realidad para inclinarse al abstracto aunque el procedimiento no sufra una total modificación objetiva debemos recordar que las primeras obras las primeras obras de Di Siervo fueron dibujos con tinta con eso ganó una beca que lo llevó a Italia y según nos confesó alguna vez cuando muy atrevidamente los comparamos con dibujos de Eisenberg de manera nada vanidosa me contestó es que Eisenberg me cambió la vida muy importante ¿no es cierto? que un artista diga eso de otro artista argentino que ha sido un gran maestro por supuesto y un maravilloso una perdiñosa persona bueno ¿qué hay en la obra de Di Siervo? esfera cono rectángulo formas ovoidales anillos algunas son verticales estas formas se rozan apenas siempre desafiando la ley de gravedad con un colorido muy insinuante en un momento dado realizó muchísimas obras con unas telas que él acá paraba que cubrían la mercadería transportada por camiones hoy eso en día no existe pero antes tenían unas telas de lona que lógicamente estaban sucias rasgadas descoloridas etc y él nunca las tocaba las dejaba como soporte de la obra y esto le daba un un aire al famoso tenebrismo del siglo XVII palabra que proviene del latín tinieblas y como todos recordarán ese contraste de luces y sombras mediante una forzada iluminación y debemos recordar también a los grandes exponentes como José de Rivera o Caravallo Caravallo claro este pero que pasa con la obra de de Diciervo esa esa mirada que tenemos cuando salimos de la sala nos permite comprobar que Diciervo siempre nos convoca al deleite de mirar al goce de la pintura una obra subjetiva que ayuda que ayuda en estos momentos tan hostiles de una mediocridad cotidiana la que nos toca vivir bueno eso vamos a encontrar en la obra de Diciervo y ya es mucho para salir de esta mediocridad así que bueno mi homenaje a Jorge Diciervo un gran artista gracias muchas gracias como siempre interesantísimo todo y ahora como en el colegio Norma estás atenta te gustaría preguntarle algo Eduardo a mí me gustaría saber que no sé el significado o que es lacónico que dijo Laura respecto a los dibujos de él a ver no con significado yo no te lo puedo dar tampoco eso lo tiene que decir Laura que lo diga Laura entonces a los geométicos estaba hablando de la geometría bueno que lo diga Laura por favor no el artista es más importante que lo que diga yo hay muchos elementos de los cuales agarrarse entonces tenemos un rojo tenemos verde tenemos esas formas cuadradas ¿no? o verticales y ahí está te digo es una representación humana en formas geométricas dentro de su ámbito que son cuadrados que es lo que vivimos durante la pandemia o como yo lo vi por lo menos claro pero digamos que como no conozco tu obra anterior no sé de dónde venís y de dónde salís uy vengo de muchas horas después bueno hoy ya no no va a dar posibilidad pero particularmente te voy a acercar pero y vengo de un trabajo muy micro que es muy difícil de explicar mucho espacio pero ¿eh? mucho espacio sí el espacio está siempre de alguna forma el espacio el espacio el espacio el universo también está eh vemos que va a quedar en palabra sí Eduardo ¿y sentís que has tenido la influencia de algún maestro en tus comienzos hasta que tuviste tu propia imagen? no te digo la verdad que no te puedo nombrar un montón de gente que me gusta pero no tiene nada que ver nada que ver soy autodidacta soy autodidacta en dibujo ¿no? después tengo un título por ahí pero y la obra se fue desarrollando digamos ¿me preguntaste algo? perdón ¿yo te interrumpí? no la influencia de algún maestro y me decís que sos autodidacta soy autodidacta sí, 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 sí no te puedo es más te puedo nombrar un montón de artistas y y no tiene nada que ver con lo que hago o sea te puedo nombrar Marta Minugin te puedo nombrar pero pero por admiración ¿no? ella te nombró una obra ella nombró una obra elige una obra ahí en en arte pero no tiene nada que ver no, ya sé estamos hablando ya sé te iba a decir una serie de nombres estamos hablando de una artista que tiene una creatividad claro admiro eso la multiplicidad de posibilidades además vos tomás el papel y lo vas este le vas lo vas lo vas hiriendo bueno la palabra herir no herir me han llegado al concepto de justamente se habló de la belleza que es la belleza porque también es lo que justo lo que estaba hablando Norma que lo que es bueno que es la belleza hace 60 años que es la belleza ahora algo que tal vez hace 60 años no era bello hoy es tomado por bello y no solo en el arte en la moda en un montón hoy ir con un jean roto está bien hace 60 años hubiera sido catastrófico les voy a hacer escuchar un mensajito de María nuestra fiel oyente buenas tardes Estela más invitados mejor dicho un invitado y dos colaboradoras de esta estela vuelvan las palabras brillante programa de exposición de Norma y Laura luminosas y tan ilustrativas y llegan a lo profundo del alma también el invitado con su impronta puso el toque mágico del alma masculina gracias Estela por todo tu tu fuerza y tu estilo para conciliar y exponer un programa tan hermoso en la pantalla sigo escuchándonos un fin de semana y gracias por estar chao chao gracias María muchas gracias María siempre tan generosa realmente la verdad la verdad quería preguntarle a Eduardo si en su autodidactismo él gustaba o disfrutaba de ver libros imágenes ilustraciones en fin bueno por un lado soy era ahora soy un poquito menos era muy bruto y muy ignorante con respecto al mundo del arte o sea dibujaba como una cosa propia como dijo antes Estela yo me dedicaba a sistemas estaba muy metido en otro mundo eran mis tiempos libres y acá iba muy poco o veía convengamos uno conoce Miro Kandinsky todo lo básico Dalí pero no estaba muy ajeno cuando empecé de hecho a viajar y a sumergirme en las residencias que o sea es como fue un escalón muy pronto para un montón de cosas ahí empecé a a entender qué era el arte contemporáneo qué era el conceptualismo mirando ¿no? yendo a museos viendo lo que hacían los colegas pero era muy bruto demasiado me cuento que yo que he estado y sigo siempre buscando y leyendo también me doy cuenta lo poco lo poco que sabía porque ahora estoy intentando descifrar lo que ve lo que no lo que ve lo que se ve lo que nos mira y he descubierto que existe un escultor llamado Tony Smith Tony Smith Smith que trabaja con hormigón porque también trabajó con el arquitecto Wright entonces para mí ha sido un descubrimiento porque no es un artista que figure en los libros de arte que manejamos comúnmente así que nunca terminamos de saber bueno justamente Norma así comencé yo el programa diciendo que era tan tan inmensa la cantidad de expresiones que es inaceptable yo me quedé atónita con lo que leí sobre San Ansí esa obra me hubiera encantado ir al Colón para verla me hubiera encantado pero Ana porque a mí se me suspendió una actividad que tenía mañana y creo que a las 10 se empieza ¿no? Mirá tenés que fijarte online ¿qué decís? Colón Fábrica ¿a qué hora empieza? Por eso tenés que cuatro funciones por día claro hay que fijarse online ah buscá Colón Fábrica y ahí te vas a enterar porque mañana tenemos Colón también nosotros ¿ustedes van a van a ver Resurrección? no no Fausto Fausto de Buraya porque yo quería saber la opinión yo la vi ¿y qué la vi? bueno la música es de Mahler la eh imposible no reconocer la magnificencia la genialidad de de Mahler pero esa performance que no se integra para nada a la obra es reiterativa monótona no aporta nada nada en absoluto porque realmente se terminó se terminó el programa nos cortan y no tuve tiempo bueno hasta la semana que viene gracias a todos y volvemos a las 4 de la tarde con pinceladas y otros condimentos chao 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 auspiciaron este programa Surbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Espacio I Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982 Planta Baja Buenos Aires Telefax 4962 9402 Lunes a Viernes de 14 a 21 horas Espacio I lc arroba yahoo punto com punto ar triple w punto espacio i punto com punto ar Música Música